Incidencia Saludos y bendiciones con usted Incidencia, el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Incidencia Mantiene huelga de hambre en prisión el activista cubano Carlos Mishael Morales. Líder del Ministerio Cristiano Viento Recio reacciona ante declaraciones de Nicolás Maduro. Ortega traslada sus ataques antirreligiosos a las iglesias protestantes de Nicaragua, denuncia de Teobabun. Realizará ONG Parlamento y Fe primera conferencia para jóvenes en Río de Janeiro. El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y de Prensa publicó la siguiente nota en su página de Facebook el pasado día 19, a partir de información aportada por Mario Félix Leonardo Barroso. Desde la prisión La Pendiente en Santa Clara, Cuba, nuestro valiente compatriota Carlos Mishael Morales ha decidido reiniciar su huelga de hambre a partir de hoy 19 de junio. Carlos ha tomado esta drástica medida con la firme determinación de no abandonarla hasta que se le conceda la libertad. Carlos, conocido por su incansable lucha por los derechos humanos y la libertad en Cuba, había suspendido temporalmente su huelga de hambre debido a las promesas de su abogada de que sería liberado para esta fecha. Sin embargo, no ha sido así. Es imperativo que difundamos esta noticia y apoyemos a Carlos en su valiente lucha. Él está decidido a ser libre y nosotros debemos ser su voz. Fin de la cita. Juan Carlos González Leiva, abogado, fundador y líder del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, con sede en Ciego de Ávila, comparte con incidencia detalles de este caso. El prisionero político y periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez retomó su huelga de hambre hace cuatro días, exigiendo justicia y su libertad inmediata, de acuerdo con la comunicación entregada por sus familiares al Consejo de Relatores. Carlos Michael Morales Rodríguez acababa de extinguir dos años y ocho meses de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Caivarí, en Villaclara, lugar donde reside. Pero al salir de la cárcel, continuó ejerciendo el periodismo independiente y denunciando las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen cubano a diario. Por eso la seguridad del Estado le hizo varias advertencias y amenazas y ante su negativa de abandonar el periodismo independiente, fue arrestado y encarcelado. Actualmente se encuentra en el complejo carcelario de la provincia de Villaclara, en espera de ser juzgado y condenado por desobediencia y desacato, pudiendo enfrentar una condena de hasta tres años de cárcel. Carlos Michael Morales Rodríguez se encuentra extremadamente enfermo debido a los años de prisión y al hostigamiento de más de 20 años que practica la seguridad del Estado contra sus personas, incluyendo prolongados arrestos, severos interrogatorios, amenazas y palizas. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba responsabiliza a Díaz Canel, a Raúl Castro y a Alejandro Castro y a la cúpula gobernante con la salud y la vida de Carlos Michael Morales Rodríguez. Y estamos solicitando al Comité de Periodistas de Nueva York, a la Agencia Interamericana de Prensa y a todas las organizaciones que protegen y defienden el periodismo libre e independiente en el mundo, a exigir la libertad inmediata de Carlos Michael Morales Rodríguez, preso de conciencia y encarcelado exclusivamente por ejercer su derecho, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Libertad de Expresión. Juan Carlos González Leiva, Ciego de Ávila, Cuba, abogado. Múltiples reacciones ha provocado un video en el que el dictador venezolano Nicolás Maduro dice entregarle su país a Cristo. Entre los que le creen, los neutrales que afirman no juzgar y los que ven la manipulación de manera obvia, hay opiniones variadas, pero ¿qué es lo concreto y objetivo de esto a la luz de los hechos, más allá de las palabras? Escuchemos hoy al pastor Mario Jorge de Travieso, líder del Ministerio Cubano Viento Recio. Sabemos que la palabra de Dios bendice, que le habla a muchas personas y el objetivo de esa palabra es que cambia, que transforma y que siempre lo hace para bien. Hoy lo hago un poco molesto, porque hay cosas que han salido a la palestra pública internacional, en el cual uno ve a una iglesia media dormida, que no sabe entender, no sabe leer bien los acontecimientos internacionales que están pasando. Hace unos días que sale por los medios la supuesta conversión, entre comillas, del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y está saliendo y vemos como los cristianos lo siguen multiplicando la información, la siguen proliferando. ¡Qué triste! ¿Cómo no son capaces de darse cuenta que cuando una persona se convierte, hay un nuevo nacimiento? Y que lo primero que tiene ese nuevo nacimiento es que da fruto, y el primer fruto es digno de arrepentimiento. No entiende que Maduro ha sido un camaleón que en cualquier palestra cambia de color, si está con los espiritistas, si está con los santeros, si tiene que estar con los americanos, si tiene que estar con los chinos, pues es un político y esta política de verdad que es demasiado sucia, pero de más alto nivel, de tratar de manipular una situación política para que la gente piense que está en el Señor y ganarse un voto de una población humilde, sencilla, casi toda pobre, que lo ve por los medios y ve como si fuera un salvador humano, Maduro, el presidente de Venezuela convertido al Señor. Señor, señoras, señores y señoritas, por favor, ¿dónde está el fruto de este hombre que tiene a miles de opositores presos, que ha llevado a la pobreza Venezuela, que después que dice que se convirtió no ha hecho nada? ¿Usted no vio a saqueo? ¿Usted no vio que el saqueo cuando se convirtió, dijo, le dio la mitad del dinero a los pobres y dijo, ¿y si tengo que dar cuatro veces más lo doy? ¿Usted no ve que eso es un lobo vestido de oveja? ¿Alabado sea el Señor? ¿Usted no ve que ahí no hay fruto de ningún lugar, por ningún lugar, en ninguna manera, que lo que está es en un acto de politiquería barata, sucia? ¿Usted no ve que dice que en el libro de Primera de Tesalonicencia, Pablo habla a la iglesia de Tesalónica diciéndole que tengan cuidado, que no se dejen conmover ni por carta, ni se dejen conmover por profeta, ni por nadie que le diga sobre la venida del Señor, porque dice que no vendrá, si antes no viene un espíritu de apostasía, porque vendrá con prodigios, señales, pero milagrosas, pero engañadoras, y que él engañará a mucha gente. Yo creo que tristemente, dolorosamente, que hay gente de la iglesia que va a estar en la cola del anticristo. Sí, porque no saben que una de las armas que más utiliza el diablo en este tiempo es el engaño, y que los políticos lo que quieren es un hombre que ha exprimido a Venezuela, que hay cuatro millones de venezolanos que se han ido de la nación huyéndole a la tiranía que ha impuesto, que hay que pensar como él, que hay que decir lo que dice él, que ha destruido una de las naciones más ricas del mundo. Ortega traslada sus ataques antirreligiosos a las iglesias protestantes de Nicaragua. Es el título con el que Teo Baboon publicó un artículo de denuncia en el sitio de noticias y comentarios de Washington Stan el pasado 19 de junio. En el texto se refiere a los ataques cada vez mayores del dictador nicaragüense Daniel Ortega a las iglesias protestantes del país junto a la guerra continua que libra contra la iglesia católica. El autor comenta que Ortega no es ajeno al cristianismo, pues fue educado en el catolicismo y dirigió estudios bíblicos en barrios pobres, además de asistir brevemente a la Facultad de Derecho en la Universidad Centroamericana dirigida por los jesuitas. Recuerda además Teo Baboon que Ortega fue una activista contra la dictadura somocista y se refiere a su estancia casi una década en prisión por participar en un asesinato y atracos a bancos. Y cito textualmente del artículo, cuando el movimiento sandinista FSLN tomó el control de Nicaragua en 1979, Ortega abandonó la religión como otros líderes marxistas del FSLN. No es sorprendente que la política atea del FSLN pronto fracasara en Nicaragua, abrumadoramente cristiana, al igual que lo hizo en Cuba cuando Fidel Castro se enteró de que la población mayoritariamente católica se negaba a anteponer el marxismo a Dios. En una descarada estratagema para obtener apoyo electoral, el presidente Ortega se reunió públicamente con la Iglesia Católica en 2006 e integró astutamente cristianismo y socialismo en los eslóganes de la campaña y la legislación. En 2018, las protestas lideradas por estudiantes condujeron a una dura represión gubernamental que continúa hoy en día. Muchas iglesias católicas dieron cobijo a los estudiantes que protestaban. Ortega respondió encarcelando a los sacerdotes y mirando hacia otro lado cuando sus seguidores atacaron las iglesias católicas. Luego, en 2019, Ortega y otros miembros de la familia fueron vistos en fotos escenificadas rezando con líderes protestantes y su hijo confirmó que la familia ahora era evangélica. Y continúa así el texto publicado en The Washington Stand. En los últimos seis años, Ortega y su esposa Rosario Murillo, ahora su vicepresidenta, han cerrado operaciones católicas, confiscado bienes eclesiásticos, encarcelado a dos obispos, uno de ellos por más de 500 días, y se han apoderado de escuelas católicas, incluida la Universidad Centroamericana, a la que Ortega asistió una vez. El régimen de Ortega está ahora en la lista de defensores de derechos humanos y del Departamento de Estado de Estados Unidos como uno de los peores violadores de la libertad religiosa en el mundo y, junto con Cuba, los dos peores infractores en este hemisferio. Demostrando que ninguna iglesia está fuera de su control, Ortega ha aumentado la presión sobre los protestantes, alrededor del 40% de la población del país. En los últimos años, el régimen ha cerrado 256 organizaciones protestantes, entre las casi 4.000 organizaciones de la sociedad civil cerradas en todo el país. Teobabun insta a los lectores a no equivocarnos, aclarando que el objetivo de Daniel Ortega es cancelar a la sociedad civil nicaragüense, incluidas las iglesias que se niegan a ser serviles al régimen. En nombre de su organización, el autor insta a que se renueve la acción de alto nivel de la Administración y el Congreso de los Estados Unidos, así como a la Defensa Internacional, para que Ortega rinda cuentas por su campaña de represión de los derechos humanos y sus implacables ataques contra la comunidad religiosa de Nicaragua. El doctor Teobabun es presidente y director ejecutivo de Ayuda de Extensión a las Américas, organización religiosa sin fines de lucro dedicada a servir a las comunidades vulnerables en el continente americano a través de la ayuda humanitaria, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Es autor de numerosos libros, el más reciente de los cuales es Fe y Libertad en América Latina y ha recibido múltiples premios por su trabajo humanitario y defensa de los derechos humanos. La Organización Internacional Parlamento IFE se propone realizar los días 7, 8 y 9 de agosto su primera conferencia para jóvenes en Río de Janeiro, Brasil. En el boletín informativo correspondiente a junio, dan esta noticia junto a su interés en compartir con jóvenes de todos los lugares donde está la ONG, buscando temáticas que les impacten. Entre los temas a tratar están la inteligencia artificial, la responsabilidad de los líderes jóvenes en el mundo y otros tópicos importantes para las nuevas generaciones. La organización considera muy decisivo el paso que dio al haber sido recibida e incluida en la Alianza de Evangélicos de Europa y poder así relacionarse con todos los países representados. Parlamento IFE es una organización no gubernamental fundada en marzo de 2008 en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de compartir valores cristianos en el mundo de la política y ha realizado conferencias en varias ciudades del mundo. Tiene como misión el desarrollo de mejores políticas para los pueblos. Así termina por hoy incidencia el boletín informativo semanal del Instituto Patmos. Estos fueron los tópicos. Mantiene huelga de hambre en prisión el activista cubano Carlos Mishael Morales. Líder de Ministerio Cristiano Viento Recio reacciona ante declaraciones de Nicolás Maduro. Ortega traslada sus ataques antirreligiosos a las iglesias protestantes de Nicaragua. Denuncia de Teobabun. Realizará ONG Parlamento IFE Primera Conferencia para Jóvenes en Río de Janeiro. Incidencia El Instituto Patmos. El Instituto Patmos. ¡Gracias!